¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. La buscaron y la recuperaron. Están armando la jugada que puede darles la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no, perdieron la pelota! Ars Kinder Ojo que gritamos acá Mira como llegó ahí No vas a robar la pelota Ahí tienen el premio por la presión alta No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Y nos metemos ya con el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!